Con razón Lorenzo Méndez anda tan devastado y deprimido y es que la Chiqui Rivera ya tiene nuevo amor. Te contamos de quién se trata el día de hoy en tu espacio favorito Famous Close Up. Amigos, la Chiqui Rivera está disfrutando al máximo de su soltería. A esta mujer pareciera que se le quitaron muchísimos años de encima pero sobre todo un gran peso que cargaba con Lorenzo Méndez. Todos conocemos que esta relación fue bastante tóxica y tormentosa para ambos. Se la pasaban de pleito en pleito, sin embargo ya va un mes de esta ruptura y pues por un lado vemos a Lorenzo Méndez muy decepcionado, muy triste, muy desgastado y esto ha preocupado bastante a las redes sociales pero por otro lado vemos a la Chiqui Rivera que está más repuesta que nunca y más bella que nunca. Ahorita acaba de salir una nueva información acerca de la vida sentimental de la Chiqui Rivera porque escuchan esto que se está poniendo candela. Durante el fin de semana pues la Chiqui salió con todo a disfrutar de su vida totalmente sola y se le vio muy bien a compañía. Vaya que sí, porque estaba al lado de uno de los galanes más cotizados del momento en Santa Mónica, EEUU. Este señor se trata nada más y nada menos de Jorge Cueva quien es un emprendedor y también él ha forjado pues un imperio de pequeños restaurantes en EEUU y tiene una jugosa cuenta de millones de dólares allá. La Chiqui Rivera también cuenta con una jugosa cuenta de millones de dólares pero evidentemente en algunas ocasiones a mujeres como la Chiqui Rivera estos son características que las pueden deslumbrar. ¿Por qué salió pues esta noticia a colación? Y resulta y acontece que se filtraron algunos vídeos por parte de las personas quienes estaban acompañando a la Chiqui Rivera y resulta y acontece que se le vio muy cariñosita y como con miradas muy coquetas y sensuales en una cena que estaban haciendo en uno de los restaurantes del señor Cueva. Este hombre pues también se le ve bastante cariñoso con la Chiqui Rivera y disfrutaba junto a ella un sushi que la verdad se veía totalmente delicioso. Hay personas quienes están agregando a esta noticia pues que esto presuntamente puede ser simplemente un trabajo para la Chiqui Rivera para ser un tipo de influencer para los restaurantes del señor Jorge Cueva ya que a través de chismes no like nos acaban de comentar pues que el señor Cueva tiene una hermosa familia y está muy bien acompañado por su esposa. Esto podría indicar que lo único que hay entre la Chiqui y este señor Cueva es una relación de amistad únicamente pero ya sabemos que aquí no se nos pasa nada. Muy pronto si sabemos algo más acerca de esta nueva información te lo estaremos comentando porque en el momento que salió el divorcio que todavía tampoco se ha procedido nada en este aspecto pues uno de los comentarios que hicieron personas allegadas a la Chiqui Rivera era nada más y nada menos que a la Chiqui la estaba pues la estaban acortejando personas multimillonarias del medio el que incluso en las ocasiones donde Lorenzo Méndez no estaba en su casa a la Chiqui Rivera le llegaban peluches le llegaban rosas chocolates etcétera a esta mujer de verdad que la tenía bien consentida. Entre Lorenzo Méndez y la Chiqui Rivera aparentemente ya no hay nada ni mucho menos se vislumbran posibilidades de que esta relación vuelva a florecer. Ya fueron demasiados los problemas que estos dos vivieron y ni siquiera pasar el confinamiento y estar los dos enfermos de la misma infección pues no pudieron hacer nada por su relación. Ya ha pasado demasiado tiempo y aparentemente lo próximo que se viene para la Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez es nada más y nada menos el divorcio. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Creen que Lorenzo Méndez le esté pegando? Pues que la Chiqui Rivera esté más diva que nunca y más activa disfrutando nuevamente de su soltería. Los quiero leer acá abajo. Si eres de los que piensa que ellos dos tienen una segunda o tercera o cuarta o quinta no sabemos ya por qué oportunidad va pero me gustaría si tú lo crees que me lo comentes acá abajo. Nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.